Música Música ¡Suscríbete! 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 Buenas tardes, ¿cómo están? Un saludote para todos Ahí está el gatito, miren No se raja, siempre anda trabajando Qué hermosos ruines, ¿no? Ya puliditos Tanques Y el frente Pues así se quedó el gatito, miren Ahí está, todo precioso Todo lindo, ¿eh? Tisulada de tanques, ¿no? Bonito, Rine Ahí está el gatito Saludo para todos, que se encuentren muy bien Un ratito más y llegamos a San Diego Adiós